La mayoría, sin embargo, se inclina por creer que la maniobra fue concertada entre ambos presidentes para tomar el control total del Poder Judicial y por esa vía rechazar todas las quejas y apelaciones en contra de actos del gobierno y legalizar los acuerdos, decretos, leyes y reformas de leyes que deban pasar obligatoriamente por las manos de la Suprema Corte. El plan sería, pues, poner a todo el Poder Judicial al servicio de la ideología y la política de la Cuarta T y aprobar incluso la reelección disfrazada del presidente. Los partidarios de esta tercera hipótesis recuerdan que tanto López Obrador como el ministro Saldívar han hecho fe pública de su amistad, respeto y confianza mutuos, lo que deja ver una coincidencia ideológica y política de fondo. Que ya van varios casos en que Saldívar ha dado pruebas de su firme lealtad al presidente, como su validación de la encuesta pública para resolver la cuestión legal de si se sujeta o no a juicio a los expresidentes acusados de corrupción por López Obrador. El escritor y periodista Héctor Aguilar Camín da otro ejemplo de incondicionalidad, quizás más trascendental que la anterior. Dice Aguilar Camín, Saldívar no ha dicho una palabra respecto de esa doble injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial. No ha defendido la economía del poder que preside. No hay gran noticia en esto. De por sí la corte que preside Saldívar está desaparecida. Ha pospuesto para las calendas griegas sentencias que debería emitir sobre casi 20 leyes fundamentales de este gobierno que están sujetas a disputa constitucional. Hasta aquí Aguilar Camín. Columna día con día del milenio del 19 de abril. Aguilar Camín, en efecto, ha denunciado ya que la Suprema Corte tiene en su escritorio varias controversias constitucionales en contra de leyes claramente violatorias del derecho y de la Constitución, como la extinción de dominio, la equiparación de la defraudación fiscal con delincuencia organizada o la aplicación abusiva de la prisión preventiva, y que la Corte Desaparecida de Saldívar guarda cautos silencios sobre tales cuestiones. Todo esto hace temer de que sea esta alcahuetería legal de la Corte elevada a la N potencia lo que nos aguarda en el futuro si se consuma la maniobra actual. Y hay más. Hay elementos para pensar que se está cocinando un fraude monumental de Morena para robarse la elección que viene. Y para llevarlo a cabo limpiamente y sin problemas, le surge el control absoluto del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral. Podemos estar seguros de que el Tribunal Electoral ya está en la bolsa del Presidente, pero el INE se le resiste. Y para someterlo o destruirlo de una vez por todas, resulta vital el sometimiento incondicional de la Corte. El llamado regalazo a Saldívar y a los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal no puede ser gratis. Tiene un precio. Y ese precio es su apoyo incondicional a la eliminación radical de la autonomía del órgano electoral, columna central de la democracia mexicana. Ante tales amenazas, no hay más camino que sumarnos todos ahora a la protesta y a la lucha activa en defensa de la Constitución y del Instituto Nacional Electoral, que es lo mismo que defender nuestra propia libertad para decidir nuestro futuro individual y colectivo. Ahora, mañana, será inútil. Muchas gracias.